Lo que pasa es que la persona que aquí está conmigo se quedó sin trabajo por lo mismo porque él se dedica a las labores de limpieza en una maquila. Él tiene 75 años, no tiene algún familiar que lo apoye, tampoco recibe alguna atención médica más que las que le he apoyado. La última ocasión que estuvo enfermo fue la semana pasada y tuvo un absceso dental. Entonces ya lo traté, ya se le hizo todo lo que se tenía que hacer, ya ahora sanó. Venimos aquí buscando que si nos podemos contactar con la persona encargada de este programa para que nos agilicen esos trámites. Entonces, como no tiene algún familiar o alguna persona que lo apoye económicamente, pues ahorita lo ha estado apoyando, su servidor lo ha estado apoyando. Lo tramite desde el mes de septiembre del 2019 y hasta ahorita. Tienen modo de pasar, está llegando ya a mí, no me ha llegado ni un tinto para que diga yo, se los voy a agradecer porque son personas que están actuando en, pues ahora sí, a su conveniencia de las mismas personas y eso no se vale. Nos platicaba que lo sacaron de su casa. Me sacaron de mi casa, me bloquearon el portón de servidumbre y aparte en la puerta por donde salía la diputita doña Dora, toda esa parte la bloquearon, entonces ahorita no tengo entrada. ¿Usted ahí vivía solo? ¿No tiene ningún familiar? Pues tengo, pero pues ellos, yo también tengo, pero pues ellos ya de mí se olvidaron y pues no cuento con nadie, no cuento con otra persona más que con este señor. ¿Dónde vivían? Me lo puse. No, el lugar a donde estaba viviendo estaba rentando, tenía 18 años y medio de rentar ahí. Ahora, pues, o sea, él salió de esas viviendas a mediados del mes de agosto del año pasado. Los primeros días se mantenía viviendo, pues, en abajo del palacio, en el lugar a donde le dieran posada o en la calle. Estuvo viviendo así por más o menos alrededor de 15 días. Venga, a lo mejor, pues, yo sé que es difícil darle un seguro, pero yo creo que sí le pueden, se le puede apoyar con que se le dé el apoyo de la tercera edad. Con eso él satisfaería y, bueno, podría cubrir algunas, no sé si le quieran, les doy mi número de teléfono y me podrían contactar el 2281-3254-78. Ahí me pueden contactar, este, yo me llamo con Jacobo.